La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Muchas veces pasa lo mismo Cuando nosotros podemos conocer La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Se irá con usted La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y Dios desea La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Enseñará que hacer La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Porque nosotros tendemos Vamos a comparar riqueza con cosas como La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Muéstranos al Padre ¡Aleluya! 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 Es un regalo de Dios Eso es el Evangelio Por eso son dos hijos ¡Aleluya! Y que Dios le dio esas ovejas Y se las da a Dios ¡Aleluya! Tener una voz Ser hermoso, ser hermoso, ser hermoso y guapo como usted Siempre dice, gracias, siempre dice ¡Aleluya! Un don, un don, un don, un don es un regalo, un don No lo merecíamos Nosotros merecíamos la muerte Conversaba con el pastor Juan Muriel Y le mandé una alabanza Que escribió alguien por allí Mira hermano, esa alabanza me representa Empieza la estrofa así Dice, confieso que soy un criminal Un criminal Malgasté todo lo que Dios me dio Como el hijo pródigo Y volví al Señor desecho Destruido, quemado Escuchen algún día esa canción Se llama, de regreso a casa se llama Esa palabra cuando escuché a un criminal Yo me puse a llorar porque me representa Y yo no he matado ni asesinado a nadie Entiéndase, está hablando de una figura De cuando uno se ve quien es realmente No como uno intenta mostrarse frente a los hombres Sino realmente cuando uno se mira frente al espejo Porque si hay algo difícil en la vida Es mirarse al espejo Y que Dios nos diga lo que realmente somos Por eso en el Evangelio todo es gracia Todo es dádiva de Dios No es nada, nada que yo me pueda merecer No hay un logro, no hay un mérito mío Todos los méritos son de Dios Por eso a Él honramos, exaltamos, alabamos, valoramos Apreciamos, aplaudimos, saltamos, lloramos Lo bendecimos, lo honramos, le cantamos, le aplaudimos Porque Él es bueno para siempre Entonces cuando ese Dios precioso viene a habitarnos Podrá disfrutar todas las riquezas ilimitadas de Cristo Porque esas riquezas son para disfrutarlas Pero son también para compartirlas Aleluya Amén Como el cielo diciendo amén Por lo tanto La vida en el reino de Dios Se trata de disfrutar estas inescrutables riquezas de Cristo Que disfrutemos tener como unión con Dios Ay, tengo que orar Qué pena Mire, la figura que se me viene aquí Es como cuando uno está enamorado ¿Alguien se acuerda? Dígame la verdad Diga la verdad Recuerde que estamos en presencia del santo Donde no se puede mentir Cuando usted se enamoró ¿Con quién deseaba pasar la mayor cantidad de tiempo? Diga la verdad Usted quería estar con la persona amada Siempre De hecho la suegra le tenía que decir Ya niño Ándate que vive lejos ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué Por eso mismo Porque estaba enamorado Porque Según la carta a los Corintios En el capítulo 13 Respecto al amor de Dios Dice que el amor de Dios Todo lo Todo lo soporta Todo lo Por eso que uno le cree a la persona ¿Sabe? Habría menos divorcios Si nosotros viviéramos Solo la primera característica del amor De 1 Corintios 13 El amor es sufrido No estamos dispuestos a sufrir por amor Por lo tanto En la vida Del reino Tiene que ver con esto Con las riquezas de Cristo Y tenemos que echar manos de ellas Echar manos de esta riqueza Que está a nuestra disposición hermano Por eso Para esto necesitamos Se requiere Se precisa De aquellos aspectos de Cristo Nos sean revelados en el Espíritu Que se nos revele De que tenemos A quien tenemos nosotros En nuestro corazón Quien vive dentro de nosotros Y cual es la razón De que el viva Porque Si lo único que Dios quisiera Es llevarnos al cielo Mejor que nos muramos Y nos vamos todos al cielo Y se terminó el asunto El tema es que aquí abajo Necesita De que nosotros Lo expresemos a el Que lo manifestemos Que la gente pueda ver En nosotros a Cristo Que lo pueda ver En mí En usted Pero para que eso ocurra Todo este viejo hombre Se tiene que morir Tiene que estar crucificado Mire Uno de los aspectos Que más se predica De la cruz Es el aspecto Sustitutivo Que Cristo murió Por nosotros Pero eso es una parte De la verdad No es toda la verdad Falta la otra parte Tan importante Como la primera El aspecto sustitutivo Todo lo conocen Cristo murió por mí En la cruz Miramos una cruz Y nos enternecemos Nos da ganas De sufrir De llorar Y cuando vemos En la semana santa Películas Viejas De la pasión De Cristo Y de todo De todo lo que sucedió ¿Verdad? Y hasta ahí llegamos Pero hay un aspecto Que Pablo nos habla Que es el aspecto Inclusivo En donde yo estoy Crucificado con Cristo Esa parte O la obviamos nosotros O no se nos enseña Necesariamente Yo sé que usted sí Porque yo he escuchado A mi pastor Y lo enseña Pero en muchos lugares Se enseña Solo que Jesús Murió por nosotros Pero no que yo Morí juntamente con Él Y cuando estoy En la cruz Ahí murieron Todos mis deseos Personales Mis sueños Mis anhelos Mis deseos De grandeza De reconocimiento De aplauso Por eso Es una bofetada Al ego A veces Dios permite Que no te conozca nadie Ni te reconozca nadie Ni los hijos Estos niños Mal agradecidos Y a veces Dios permite Esas cosas No que Él las promueve Las permite Para golpearnos Nuestro ego Nuestro deseo De ser aplaudidos Nuestro deseo De ser premiados Galardonados Dios sabe Cuanta falta Nos hace De ser más humildes Pero querido hermano Usted no venga Después al final Del culto Pastor ore por mí Para que yo sea humilde No yo puedo orar De verdad Pero decir Señor Que sufra Que la pase mal Que nadie lo reconozca Que nadie lo aplauda Que cuando llegue a su casa Todos estén dormidos Y ni se acordaron Que tenían que dejarle comida Como aquel hombre Que fue donde el pastor Que ella hermana Que fue donde el pastor Digo pastor Pastor Necesito que usted ore por mí Hermana querida Como ven los pastores Siempre Hermana querida Dígame Cuál es su necesidad Quiero Pastor Quiero tener paciencia Amén Hermana querida Venga para acá Señor Nuestro Dios Todopoderoso Mándale pruebas Adversidad Dificultades Situaciones complejas Eh pastor Pare 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 No No Tampoco Tampoco así Pero si usted me dijo Que quería tener paciencia Y que es lo que produce La paciencia La prueba La adversidad El momento difícil La complejidad De la vida Un hijo que no te entiende Un esposo Que no termina nunca De convertirse Porque se ríen Parece que hay bastantes esposos Que Sabe hermano La prueba produce paciencia Está en las escrituras Y si lo dice la palabra Es verdad Ay pastor Ore por mi Para que Dios me cambie De trabajo Y cual es su problema No Es que allí Todos se ríen de mi Que soy cristiano Y que quería Que lo aplaudieran Que dijo Jesús Con respecto a eso En el mundo En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiar Yo Dijo Jesús He vencido Al mundo Mi papá Cuando yo Me portaba mal Porque alguna vez Me porté mal Pocas pero me porté Yo sé que usted no Porque usted Siempre ha sido un santo Usted nunca se ha portado mal Mi papá Venía Y me decía Así Hijo Esto Me va a doler Más a mí Que a ti Y sacaba la correa Después Ya claro Uno crece ¿Verdad? ¿Cómo le va a doler Más a él Que a mí? Si yo quedo Con Quedo con Las marcas Y el viejo Le caían lágrimas Y el viejo Perdón si digo viejo Porque es un gesto De cariño De aprecio ¿Verdad? Usted entiende eso Yo decía Yo me iba llorando A mi dormitorio Y nosotros Hamos seis varones Y mi hermana mayor Y entonces Cuando mi papá Le pegaba a uno Los demás Estaban todos riéndose Porque le iba a pegar Entonces mi papá Para que no se ríe Le los pegaba a los seis Y así llorábamos todos Llorábamos De verdad De verdad Mi papá Era bravo el hombre Que Dios lo tenga En la gloria Y no lo suelte Pero 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 uno lo entiende ¿Verdad? Porque Dice ¿Cómo ¿Cómo le va a doler Más a él Que a mí? Pero uno Cuando crece Empieza a entender Empieza a comprender Cosas que no entendía Porque empieza A madurar Y eso te sucede Cuando pasas Por los procesos Con Dios Al principio No entendemos todo Al principio Lloramos No nos queremos someter Nos rebelamos Contra la voluntad De Dios Le hacemos paro De alabanza No cantamos más Una huelga De alabanza Para que se entienda Nadie le ha hecho Huelga de alabanza Aquí a Dios ¿Verdad? No de verdad Somos osados Con Dios Muchas veces Pero En el tiempo En la medida Que vamos madurando Vamos creciendo Vamos empezando A entender Los procesos De Dios Es como Mire La ilustración Que se me viene A la mente Por el Espíritu Entonces Cuando Estaba conversando Con mi amigo El Pastor Rafi Y Sé que está mirando El Pastor Rafi God bless you My Pastor Nosotros hablamos Inglés Con el Pastor Entonces Ustedes saben Que fue abuelo Hermano Usted háblele Del nieto Y ese hombre Fluye Fluye Como yo siempre Le dije De la primera vez Que vine acá Si el que no Ha tenido nunca Un nieto No sabe De lo que uno Habla Espérese tantito A que usted Sea abuelo Abuela Y usted va a saber De lo que estamos Hablando Entonces Estábamos conversando Y ellos Permanentemente Ven a sus nietos ¿Cierto? Entonces Cuando una mamá Es primeriza No sabe Muchas veces Cómo atender A su hijo En Chile Cuando una mamá Tiene un bebé Al octavo día Tiene que llevarlo A su primer control ¿Si? Y entonces Claro Los primeros siete días La mamá Lo toma Le abre Las piernecitas Le cambia El pañal Le cambia Esto Le saca Aquí con mucho cuidado Así como con pinzas quirúrgicas Le mueve los bracitos Para allá Y entonces Y entonces Y entonces Luego va Al médico Y el médico Lo para Lo tira Le abre La pie Y dice ¡Eh! ¡Es mío el bebé! ¡Es mío el bebé! ¡Es mío! Lo para Lo pone ¿Cierto? ¿Qué está haciendo Con mi chico? ¿Qué pasa? Claro Como no es de él Es un muñeco Pero El médico ¿Qué tiene? La experiencia Sabe que necesita eso Bueno La madre Cuando es madre Por primera vez No sabe Qué hacer frente Un cólico Si el bebé llora Si el bebé se mueve Si el bebé se queja Si el bebé Hace unas cosas raras Si el bebé Transpira O tiene movimiento En la noche No sabe Entonces ¿A quién acude? A la mamá Y la mamá le dice Tranquila hija Tranquila Está bien Es normal Uno ya quiere partir Al hospital A emergencia Con el niño ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá Puede dar ese consejo? Porque ya tiene La experiencia ¿Sabe lo que le transmite? Tranquilidad Seguridad Sosiego Calma Confianza ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa Cuando uno Se convierte en el Señor El Señor te recibe Como hijo Necesitas tus hermanos mayores El discipulado La enseñanza La corrección La formación La preparación Necesitas los pastos Necesitas que te pastoreen Porque ese hombre Esa mujer Tiene la experiencia Con Dios Y entonces Cuando tú Viniste al Señor Y empiezas a hablar Y te empiezan a pasar Cosas raras Y tú Se te abre un mundo espiritual Que tú no conocías Y te asustas Y entonces viene el mayor Tranquilo Dice Tranquilo Esto está bien Esto es normal Estas cosas pasan Esto sucede Esta es la verdadera naturaleza De la guerra espiritual Necesitas los hermanos mayores Y un hermano mayor Es una riqueza de Cristo Para ti Un pastor Es una riqueza De Dios Es un don Es un regalo De Dios Para pastorearte Para llevar paz A tu corazón Eso le pasaba A los discípulos Cuando Jesús Se va a ir Antes de irse Jesús le hace una promesa A los discípulos Le dice esto Muchachos No los voy a dejar huérfanos Enviaré otro Consolador Y Él estará con ustedes Y les enseñará Y les recordará Todas las cosas Que yo les he enseñado Él estará con ustedes Los guiará Los dirigirá Les hará saber Todas las cosas Que han de venir Para que tengan confianza Estén seguros No los dejaré huérfanos Por eso Dios Te puso en un cuerpo Tienes que aprender A apreciar El cuerpo Es una riqueza De Cristo Para nosotros Aprender a apreciar A tu hermano Que no es como tú Gracias a Dios Le dije el domingo Que le dijeran A su hermano No tienes que ser Perfecto Para que te ame Te amo Porque Dios Te ama ya En medio de la risa Nosotros podemos aprender Porque así es como Dios me ha enseñado A confiar Nosotros cantábamos Una canción que decía Puedo confiar en el Señor Que me va A guiar Si el sol Llegase a oscurecer Y no brille más Yo igual confío En el Señor Que no va a fallar Nunca ha fallado No hay nada Nada Que pueda mejorar Lo mejor de Dios Que es el cuerpo de Cristo Su iglesia Tenemos que aprender A apreciar la iglesia Amarla Mirarla con los ojos De Dios Cuando miras la iglesia Y a tu hermano Con los ojos De Dios ¿Sabe lo que Empiezas a sentir? Compasión Piedad Misericordia Bondad Empiezas a llorar Con los que lloran Empiezas a reír Con los que ríen Te empieza a doler Que alguien No conozca a Cristo Te empieza A doler Cuando alguien Ha sido violentado Cuando alguien Se le ha ido Su esposo Se le ha muerto Un hijo Empiezas a experimentar Otras cosas Empiezas a apreciar Cuando has estado Sin trabajo Meses Yo tengo hermanos Que han estado Meses sin trabajo En la iglesia Hombres profesionales Con buenas profesiones Que ganaban mucho dinero Y de momento Seis, ocho meses Un año ¿Tú sabes lo que significa Para un profesional Estar sin trabajo Un año? Y que de momento Los hermanos Que tienen menos que él Que no son profesionales Lleguen con una caja De alimento A su casa A veces Dios Usa gente Que tú nunca Te imaginaste Para bendecirte Dios Es la fuente De todo nuestro sustento La fuente De toda nuestra provisión Podemos saber Cosas de Cristo Sin haber jamás Experimentado Eso de Cristo Sin haberlo Experimentado Nunca Lo sabemos Pero no lo hemos Vivido Lo sabemos Pero no lo hemos Vivido Por eso Muchas veces Dios permite Que pasemos Por ciertas cosas Para que Experimentemos La fortaleza Que hay en el Señor La gracia Abundante Que hay en el Señor Por eso Los mejores Predicadores De la gracia Son aquellos Que saben Cuanto la necesitan Un hombre Que ha experimentado El dolor De Jesús Se decía Experimentado en que? En quebrantos Cuando el Señor Jesús Vino Al mundo Las tinieblas Cubrían la tierra La oscuridad Las naciones Toda la oscuridad Prevalecía Sobre todo El globo terráqueo Job Capítulo 10 Versos 21 22 Job Capítulo 10 Versículos 21 22 Por favor Mire lo que dice Esta expresión De la palabra Como se veía Job Dice Antes que se vaya Para no volver A la tierra De tinieblas Y de sombra De muerte 22 Tierra de oscuridad Lobrega Como sombra De muerte Y sin orden Cuya luz Es como Densas tinieblas A ese mundo Vino Cristo A un mundo Lleno de oscuridad De tinieblas ¿Sabe por qué Ocurrió eso? Porque Pablo Dice en Romanos 5.12 Por el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos Pecaron Es decir En esta tierra No había Ni un solo Rayo de luz Todo era Densa Tiniebla Oscuridad Oscuridad Porque era La condición De los hombres No solo eso hermanos Sino que además El enemigo El archienemigo De Dios Reinaba Porque Dios Le había cedido La autoridad Para que reinase Porque Dios Había puesto Al hombre Para que reinase Toda la creación De Dios Ese era el deseo De Dios Que sojujase La tierra La llenase La cultivase La labrase La trabajase La guardase ¿Verdad? Pero el hombre Al pecar El pecado Le hizo terrible Daño al hombre Hasta el día De hoy Se sufren Las consecuencias De esa desobediencia Si no solamente Si usted cree Que hay Atisbo de bondad En el corazón Del hombre Solo mire Lo que está pasando En la tierra La maldad Cada día No dejamos De asombrarnos Frente a tantos niveles De maldad Si usted cree Que hay algo bueno En el hombre Quiero desolucionarlo No hay nada Bueno en el hombre Es una llaga Que supura pecado Es una fábrica De pecado De maldad Nada bueno Nosotros Por eso Jesús Le llamó A Satanás El príncipe De este mundo Sin embargo La buena noticia Está en Gálatas 4.4 Gálatas 4.4 Dice Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Aleluya Pero Ese pero Los peros De Dios Hermano Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios Envió a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley Para complementar Juan capítulo 1 Verso 1 Al 5 Para entender Cómo estaba El hombre El hombre Cuando Jesús Vino Para que entendamos La condición En la que se encontraba La humanidad Dice En el principio Era el verbo Y el verbo era Con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Está reconociendo La absoluta soberanía Del Señor En él estaba ¿Qué cosa? La vida En él estaba Subray eso La vida Y la vida Era La luz De los hombres ¿Por qué era la vida? Porque había Tiniebla en la tierra Ningún hombre Irradiaba luz Solo él Solo él Solo él La luz En las tinieblas ¿Qué hace? Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra la luz Por eso es que No hay que maldecir La oscuridad ¿Sabes lo que hay que hacer? Encender una luz Cantamos una canción Que brille Jesús Que brille Solo él Nosotros no tenemos Que brillar El que brille es él Y cuando él brilla Entonces brillamos Brilla él En nosotros No nosotros Brilla él En nosotros Amén Brilla él En nosotros No nosotros Él En nosotros Porque él Es la esperanza De gloria Así Cristo vino A resplandecer En medio de las tinieblas Y fíjese Alrededor de él Había tinieblas Las tinieblas De la muerte Pero él Era la vida Y la vida Era la luz De los hombres Por eso Uno de los relatos Más tristes De Jesús Es Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Es triste Que alguien No quiera venir Para tener vida El problema Es que el hombre Está muerto Sin Cristo Está muerto No importa Si camina No importa Si se casa No importa Si engendra Hijo No importa Si crea Una empresa No importa Si viaja Por el mundo Para Dios Si Cristo No vive Dentro Él Está muerto En delitos Y pecados Para Dios Un hombre Que no conoce A Dios Está muerto Y ningún muerto Puede seguir a Jesús A menos que Él lo resucite Así que Bienvenido Al culto De los resucitados Ahora La luz Resplandeció En medio De las tinieblas Pero las tinieblas No lo comprendieron No lo pudieron conocer Ahí estaba La vida Aquella luz Verdadera Que alumbra Todo hombre Que viene A este mundo Eso dice Juan 1.9 Vino la vida Pero los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Por eso Una riqueza Inescrutable De Cristo Es que Él sea la vida En nosotros Una vida Sobrenatural La vida Increada La vida Que no se puede Comprar La vida Que se tiene O no se tiene La vida No se puede Inventar Querido La vida De Dios No se puede Inventar No se puede Comprar No se puede Alquilar La vida Se tiene O no se tiene Y Dios La da A quien Él quiere Y démosle Gracias a Dios Que un día Él nos dio La vida A nosotros Y por esa vida Nosotros vivimos Amén Apláudale fuerte Apláudale fuerte El Señor Aleluya Amén Juan Capítulo 1 Juan Capítulo 1 Verso 10 Al 13 Juan Capítulo 1 Verso 10 Al 13 Dice En el mundo En el mundo estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Más a todos Los que le recibieron Aleluya A los que creen En su nombre Nombre Sobre todo Nombre Le dio potestad Autoridad Poder De ser hechos Hijos Dígalo con gozo Hijo Soy hijo 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 de Dios Dios me dio La autoridad Por medio de Jesucristo De ser hijo de Dios No fue Que el nacimiento De mi mamá Y mi papá No Fue por la gracia divina Por eso es un regalo Yo no lo merecía Yo merecía la muerte La destitución Pero Dios Que rico Misericordia Con su gran amor Con que nos amó Como no le voy a adorar Como no le voy a cantar Como no le voy a danzar Como no voy a levantar Mis manos Como no le voy a aplaudir Como no le voy a reconocer Si estaba muerto Y él me llamó De mi tumba Me dijo Andrés Sal de ahí Vive Vivimos para adorarle Que me importa Si la gente Se avergüenza de mi No me importa Porque Dios hizo por mi Lo que nadie hizo Él cuando me vio En mi bajeza En mi vileza En mi tristeza En mi dolor En mi amargura En la basura En la inmundicia Él fue hasta allá Y me tomó Y me rescató Y me puso un traje nuevo Me dio un nuevo nombre Y me dijo Ahora tú eres mi hijo Te voy a ser ministro Del evangelio Va a ser locura Para los que se pierden Pero poder de Dios Para los que creen ¿De qué tenemos No tenemos que avergonzarnos De nada Mi hermano Tenemos que levantar Nuestra mirada Y decir con alegría Con gozo Con gratitud Soy hijo del Dios eterno Todopoderoso Ay pastor Es que usted Usted es carismático No mi hermano Yo no soy carismático Esto no tiene que ver Conmigo Esto tiene que ver Con lo que Cristo hizo Me dio un corazón nuevo Sacó el corazón de piedra Y me dio un corazón de carne Para que lo adore Para que lo alabe Para que lo exalte Para que bendiga su nombre Para que proclame Entre las naciones Que Dios es bueno Para siempre Aleluya Amén Que lo griten sus santos Somos hijos de Dios Ya no tengo más temor Según el doctor No tengo que gritar Si Dios ha guardado Mi voz Los últimos 36 años No lo podrá seguir haciendo Si el quiere que yo predique Los cuales no son engendrados De sangre Aquí no tiene que ver Tu mamá Ni tu papá Mira mi hermano Donde tú naciste Puede ser un accidente Pero donde tú llegues Jamás será un accidente Conversaba con mi hermana Mónica hoy Entrevistaron en la televisión A dos hombres Uno muy rico Empresario Viajado por las naciones Y otro Un borracho Empedernido Alcohólico Y drogadicto Lo llevaron a la televisión Para entrevistarlo Porque eran hermanos Y el entrevistador Le dice al hombre Alcohólico Delgadicto Y borracho Dice ¿Y por qué usted es así? Y con el padre que tenía ¿Qué otra cosa podía hacer? Luego la misma pregunta Al empresario exitoso ¿Por qué usted es así? Y con el padre que tenía ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Entienden? ¿Qué importa Donde usted nació? Algunos no lo reconoció Ni su padre Fue criado por su madre Solo por su abuelo No todos tuvieron La bendición De tener un papá amoroso Y una madre amorosa Que los criara Y los formara Algunos crecieron En la calle Algunos vienen de vidas Tristes y dolorosas Desechos Cargando con culpa Toda su vida Pero quiero decirle Algo de parte del Señor Dios nunca Dios nunca 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 Lo dejó solo Nunca lo abandonó Usted es la prueba viviente De que Dios cuida Dios guarda Dios protege Y pese a todas sus heridas Sus tristezas Y su dolor Dios lo trajo A su presencia Y Él lo ha sanado Usted de todas Y cada una Usted va a aprender A reír En medio del dolor Que le produjo Haber sido un niño Abandonado Una mujer violentada Porque Dios Se constituye En su padre En su pastor En su sanador En su sanador En su gozo En su paz Y en su alegría Dios va a transformar Completamente Su vida Y a usted Le va a ocurrir Lo que dijo Job Te acordarás De tu miseria Como aguas Que pasaron La vida Te será más clara Que el mediodía Y aunque oscureciere Será como la mañana Para ti Te acostarás Y dormirás seguro Y no habrán Quien te espante Y muchos Suplicarán tu favor No así los malos Hay un futuro Para nosotros Glorioso En el mundo Tendremos aflicción Pero confiemos Nos queda poco tiempo Poco tiempo Jesús Está pronto A volver A venir a buscar A su amada A la que el ha protegido A la que el ha amado A la que el ha cuidado No son engendrados De carnes Ni de voluntad De carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios El Señor vino Para que usted tenga vida Y la disfrute la vida Disfrutemos la vida Más allá Más allá de las posesiones Que podamos tener Miren mi hermano Déjenme declararle esto En palabras del Señor Vienen días En que el Señor Va a purificar las intenciones De nuestro corazón Vamos a entrar en un trato profundo Con Dios Tan profundo Que vamos a requerir Toda la potencia La sabiduría De Dios Nos va a llevar A situaciones Donde Él va A ver nuestro corazón ¿Qué es lo que nos motiva A hacer lo que hacemos? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué diezma? ¿Por qué limpa el salón? ¿Por qué vino a esta reunión? ¿Por qué se conecta A la escuela para padres? ¿Por qué predica? ¿Por qué evangeliza? ¿Por qué ora? ¿Por qué ayuna? Todo debe ser hecho Basado en el amor Si lo que va a hacer No es el fruto del amor Ni lo intente Porque esa es una ofrenda Que Dios no va a recibir La única ofrenda Que Dios recibe Es la que Él mismo nos da La que Él mismo nos provee ¿Por qué se acercó a Cristo? ¿Qué lo motiva a estar Orando en el 24-7? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a levantarnos temprano? Yo creo lo mismo que mi pastor Yo tengo la autoridad Para obligar A mis obreros A ir a la oración Tengo la autoridad Para hacerlo Pero Dios me libre De hacerlo Por la fuerza Obligarlos Les enseño Que tienen que ir Porque aman a Dios Porque yo quiero Que la ofrenda La reciba Dios Prefiero estar con tres Que van Que aman a Dios Pero que lo aman Que lo aman Más que su descanso Y lo aman Porque allí también Son fortalecidos Y no porque están Obligados Porque fueron Puestos como obreros No sé si me hago entender Sé que sí Porque ustedes son inteligentes Por eso Cuando les enseñamos A nuestros hijos Les enseñamos Principios No hagas esto No hagas aquí No hagas allá No Les enseñamos Lo que pueden hacer Es la libertad de Cristo Porque llegarán días Dice la palabra El tiempo final Que los hombres Prohibirán casarse Prohibirán comer ciertas cosas Si no le enseño Por amor Todos los demás No le va a servir Estamos aquí Porque amamos a Dios Y amamos a Dios Porque Él nos amó primero Ningún hombre puede amar a Dios Por sí mismo Ni uno Ni uno A menos Que Dios lo ame Y aprenda a vivir en ese amor Y en ese amor No hay temor Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el que teme El temor trae consigo castigo Y el que teme No ha sido perfeccionado En el amor No hay mejor ofrenda Que la que se da por amor Por eso mi hermano Concluyo Jesús dijo Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Vida Abundante Esa es una de las manifestaciones De las riquezas Inescrutables De Cristo Eche mano de esta vida Eche mano de la vida Eche mano de que Dios Sea su pastor Y que es de otra riqueza Que le puedo avanzar un poquito Cuando Él es tu abogado ¿Sabe lo que significa Tener A Cristo como abogado? ¿Cuánto te cobra un abogado Por aquí en algún caso? Te puede perder hasta la casa Que tanto defiendes Porque los abogados Usted no sé si aquí en Nueva York Han visto esas estatuas vivientes Esos que se pintan Y están paradas ¿Las han visto esas estatuas? ¿Sí? ¿En Times Square? ¿Cómo es? ¿Así? ¿Está bien dicho? Times Square Se ponen esas Se pintan Y usted le pone una moneda Y se mueven Bueno, algunos abogados son así Si usted no le pone monedas No le pone dinero No se mueven ¿Sabe lo que significa Que Cristo sea nuestro abogado? Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo ¿Sabe lo que Cristo significa? Que Cristo sea nuestro sanador ¿Sabe lo que significa? Que Cristo sea nuestro consejero ¿Cuántos quieren tener a Cristo como consejero? Hermano Está en la Escritura No dice La profecía respecto de Jesús Padre Eterno Príncipe de Paz Dios Fuerte Consejero Admirable ¿Cuántas cosas quiere ser Dios para nosotros? ¿Por qué tenemos que buscar afuera Lo que vive dentro de nosotros? Vamos a orar Gracias al Señor por su palabra Aleluya Vamos a concluir Padre gracias En el nombre que es sobre todo nombre Gracias por amarnos Y bendecirnos Gracias Señor Porque te tenemos a ti Al único Dios verdadero Y a Jesucristo Y a Jesucristo a quien tú has enviado Gracias por Jesucristo Porque sin Él nada de esto sería posible Él es nuestra fuente de riqueza Nuestra fuente de sabiduría Él es la plenitud del gozo Del regocijo Del contentamiento Él es nuestra esperanza Él es nuestra gloria Él es la gracia Él es la unción Él es el cordero de Dios Él es el sol de justicia Él es el árbol de vida Él es nuestra santidad Nuestro poder Nuestra verdad Nuestro camino Nuestra vida Nuestro Señor Nuestro Dios Nuestro hermano Nuestra cabeza Nuestro pastor Nuestro proveedor Nuestro sustentador Nuestro mediador Nuestro rey Nuestro profeta Nuestro gran sumo sacerdote Él es eso Y mucho, mucho, mucho más Él es todo para nosotros Como decía la canción El centro de mi vida eres tú ¿A quién tengo yo en los cielos Sino a ti? Fuera de ti Nada deseo en esta tierra Por eso Jesús dijo Nada tengo yo en esta tierra Mi reino no es de este mundo Los hombres se alegran Porque conocen a tal persona Viajan por tal parte Pueden comprarse tal automóvil O tal jet Conocen a ciertos personajes Como artistas de la historia Gente conocida Señor Hay una diferencia Por la gracia de Dios Nosotros te conocemos a ti Al creador de todas las cosas Al dador de la vida Y lo decimos con humildad Y con sencillez Señor gracias Porque un día Como a un paria Como a alguien que estaba vendido En el mercado de esclavos Como le dijiste A Lázaro Después de tres días de muerto ¡Lázaro! Ven fuera Ven fuera Así estábamos nosotros No solo muerto tres días Toda la vida Habíamos estado muerto Hasta que se apareció el Salvador El creador El creador El dueño de la vida Y dijo Juan Manuel Teresa Andrés Diego Ven fuera Y nosotros Y nosotros Amortajados Podridos Por la muerte Salimos Y Jesús Y Jesús Y Jesús dio la orden Dijo Desatad A ese hombre Y dejadle ir Y soplaste El aliento De vida Y no dijiste Vive Y nosotros Vivimos Por la gracia Del eterno Y aquí estamos Aquí estamos Adorándote Aquí estamos Bendiciéndote Aquí estamos Señor Adorando Tu santísimo Nombre Elevando a ti La oración Señor De gratitud De amor Gracias Padre Por todos los que están En los medios Viendo esta palabra Toca su espíritu Su ser Que vengan A la vida Y que disfruten La vida Del Todopoderoso A todos los que Estamos aquí Guárdanos Señor Para hacerte Fieles Fieles Hasta el día En que tú Nos llames A tu presencia O hagas sonar La trompeta Como dice tu palabra Porque se tocará Trompeta Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos Arrebatados Juntamente con el Señor En los aires Y así estaremos Con el Señor Para siempre Que esa sea Nuestra esperanza Todos los días De nuestra vida Esperarte Señor Con ansia Ven Señor Si Ven Señor La iglesia La iglesia y la nube Dicen Ven Señor Ven Señor Cumple tu propósito En todos y cada uno De nosotros Hoy por la palabra De Dios Te damos gracias A ti Señor Nuestro Dios Todopoderoso En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Aleluya Amén Cuantos dan gracias Por la palabra De Dios Amén Hemos sido Bendecidos Hermoso es el Señor Nuestro Dios Aleluya Vamos a levantarnos Amados Damos gracias a Dios Por la palabra Vamos a extender Nuestra diestra Aquí No lo vamos a detener Más Vamos a salir Cantando al Señor Padre gracias Muchas gracias Porque tú nos has Enriquecido en Jesús Con toda bendición Espiritual Todo es nuestro Nosotros de Cristo Y Cristo de Dios Gracias por recordarnos El favor La gracia Que nos has dado En Jesús Señor Cuando contrastamos Lo que éramos Y lo que somos Ahora Cuando vemos A la distancia Lo que es De muerte a vida De perdición a salvación Del infierno Al cielo Tenemos que decir Gracias Sean dadas a Dios Por Jesucristo Gracias Somos ministrados Señor Ayúdanos Señor Padre Porque esta palabra Debe Infundirnos Gratitud Fuerza Ánimo Sabiduría Todo Señor Necesitamos siempre Esa palabra En un mundo adverso Como este Para saber que Ya tenemos La vida eterna Que no es que La vamos a tener Desde que creímos Ya la tenemos Ayúdanos a vivirla Dios A no mirar Lo que se ve Si no lo que no se ve A no mirar Señor Las circunstancias Sino lo que tú Nos haces En Jesús Eso es Aprender a vivir Esta es La vida eterna Que te conozcan A ti El solo Dios Verdadero Y a Jesucristo A quien tú Tú has enviado Padre En el nombre De Jesús Dele aplauso al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra Página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga 수 ¿Qué fatica tan еро